¡Ay! ¡Dos, tres! ¡Ah! Bueno, muy bien. ¿Cuántas? Tres. Venga. ¡Ate las, échate las, va a ser! ¡Me toca! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Una! ¡Eh, tío, la primera! Estoy sembrado. ¡Ay! ¡Sí, sí! Pásamela, pásamela, que yo te he ayudado. ¡Ay, yo te las paso, pero me has deslumbrado, eh! ¡Ah! Así que lo has subnegado, eh! Sí, pasa que los focos me dan energía. Soy como un superhéroe. ¡Ya te veo! ¡Ahí! ¡Toma, toma! Ya está, ya está, ya la tengo. ¡Leches! ¿Qué, eh? Baja tú. ¡Que te meto otro microchip! ¡Baja! 16. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ietí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Calla, calla! ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡Oh, qué mayores estamos, ¿no? Suerte que no nos habíamos apostado nada, ¿no? Bueno, ¿y quién ha ganado? Pues tú. ¿He ganado yo? Sí. Entonces tienes que cantar. Es igual, ¿no? No, no, no. Al ser yo el presentador... No da igual. Bueno, ¿qué canción no sabéis? Satisfaction. Era J, era J, ¿eh? No cualquiera, era J. Satisfaction, te lo hago Satisfaction el J, ¿vale? Venga, a ver. No me gusta, no me gusta. Oye, una cosita. Es que la intención está, ¿no? Sí, sí. Pero te falta el vibrato. Satisfaction. No, 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 es demasiado rápido. ¿Cómo es? ¿Cómo es el vibrato? Toma. A ver, a ver, ¿cómo es. I can't get no... Bueno, es igual. Otra. Venga, otra. Letra de J, la Virgen del Pilar. Venga. En blues. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser comandante de la tropa, de la tropa aragonesa. ¡Alabaño! La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser francesa, que quiere ser francesa. J, con lo que haga falta, cómprense este disco, se llama Incubando, de Carmen París, que además es un encanto de persona. Muchas gracias, Carmen París. Gracias. El próximo lunes, un artista con nombre de un valenciano diciendo, no me toques ahí que duele. Che, no, ¡ah! Este es uno de los chistes que se nos ha ocurrido, pero teníamos más, como la foto del Che con la cara de Noah. O la de Chechu, de médico de familia y una canoa. Solo en Buenafuente ha salido un momento. Y ahora vamos con una nueva entrega de Foto Mamón, una sección con imágenes más inquietantes que Falete en el avión de Viven. Vamos con la primera foto, nos la manda Socorro. Esta foto nos demuestra que el amor, el amor lo puede todo. Incluso puede conseguir que pases de todo al ver a un náufrago peleando por su vida bajo las patas de tu caballo. La siguiente foto me encanta porque es una foto histórica. Todos conocemos a Darth Vader. Este hombre es capaz de cargarse varias galaxias antes de desayunar. Aquí está, va a confesar sus pecados. Como tiene muchos, el hombre tiene claro que necesita tiempo y varios sacerdotes. Otra foto. La siguiente foto nos sirve para ver el valor de la amistad. Porque, atención, el tío de la gorra azul habría sido el tío más feo del grupo en cualquier otra foto. Por suerte tiene un amigo con la cabeza como una mozzarella de búfala que le ayuda a desviar la atención. Enviadnos más fotos mamonadas como estas. Ya sabéis dónde, ¿no? Lo recuerdo. Estos graciosetes a los que les encanta estropear las fotos de los demás. ¿Te gusta colarte en las fotos para hacerlas más divertidas? ¿Te gusta alegrar el álbum de fotos de la gente poniendo tu mejor cara? Si eres un fotomamón o has sido víctima de uno de ellos, mándanos tus mejores fotomamonadas a fotomamón.buenafuente.tv Bueno, la semana pasada empezamos una sección que se llama El Nombre Mola. El Nombre Mola. Nosotros proponemos un nombre gracioso para que le pongáis vosotros a vuestro hijo. Y así conseguiréis que crezca lleno de rencor y tendréis un hogar pajares en potencia. El Nombre Mola. El Nombre de hoy, amigos, es Pablo Pikachu. Pablo Pikachu fue un célebre pintor hispano-nipón, concierto parecido a una rata amarilla asexuada. Tenía superpoderes, que lo mismo pintaba un cuadro, como echaba fuego por los ojos. Sus pinturas se hicieron famosas por evolucionar. Él escribía caca en una servilleta y a la mañana siguiente lo estaba petando en el MoMA. Algunas de sus más reconocidas pinturas son Los Pokémons de Aviñón. O El Guernicachu, donde representó el horror de la guerra entre pokémons. Pablo Pikachu. Nuestro nombre que mola. Pablo Pikachu murió en 1973, cuando un enorme cuadro hiperrealista le arrojó una gran bola de energía y aire fresco. Tenemos la foto de Pablo Pikachu. Así que ya sabéis, ya lo sabéis. Poned Pablo Pikachu a vuestro hijo. ¿Por qué? Pues porque el nombre mola. Tengo un problema como un piano. ¿Y por qué no llamas a Berto? ¿Y ese quién es? El que hace una sección con Joan Eloy. Solo tienes que llamar al 902-33-1033 o si tienes webcam, enviar un mail a bfn-buenafuente.tv explicando tu historia. ¿Y funciona? No, pero canta ni hace risa. Recuerda, 902-33-1033 o bfn-buenafuente.tv. ¿Le puedo ayudar en algo? Ayer se estrenó en España la nueva entrega de Batman y ya hay quien dice que es una película maldita. También la gente habla porque es gratis. Pero ocurrió que primero fue la muerte del actor que hacía The Joker. Hace unas semanas detuvieron al protagonista por pegar a sus familiares. Y lo último fue el accidente de coche de Morgan Freeman que también sale en la peli. Parece ser que Batman... ¡Gracias! ¡Gracias!